Y vamos a comenzar hablando del boxeo profesional, vamos a ir desgranando todos los pormenores de su funcionamiento, etc. Y empezamos con las categorías de peso en el boxeo profesional que casualmente coinciden entre chicos y chicas, en boxeo masculino y en boxeo femenino. Hace unos capítulos hablábamos de las divisiones por pesos en el campo amateur y que no coincidían en las categorías masculina y femenina. En cambio en el campo profesional coinciden exactamente los pesos de hombres y mujeres. Las categorías de pesos originalmente se distribuyeron por la medida en libras, de ahí que los kilos no sean cifras muy exactas. En los pesos más bajos hay tres categorías que no existen en España ni en Europa debido a la escasez de púgiles, pero sí en el resto del mundo y en el boxeo femenino. Se trata del peso mínimo, los 47,630 kg, del peso mini mosca 48,990 kg, que es el límite, el máximo al que pueden llegar en esta categoría, y el peso super mosca 52,160 kg. Siendo el peso más bajo en España y en Europa el mosca en el que se agrupan los púgiles más livianos. A la derecha observamos el peso en libras. Las categorías superiores son el peso gallo con 53,520 kg, el super gallo 55,340 kg, el pluma 57,150 kg, y el super pluma 58,970 kg, es decir, las 130 libras. Después vendría el peso ligero con 61,230 kg, 135 libras, el super ligero 63,500, welter 66,680, y super welter 69,850. Subiendo de peso tendríamos el medio con 72,570, las 160 libras, el super medio 76,200, 168 libras, y el semi pesado con 79,380 gramos, las 175 libras. Y en los pesos máximos, el peso crucero, cuyo límite son los 90,720 gramos, las 200 libras, y el peso pesado, que ya es un peso libre, que tiene que superar los 90,720 gramos, es decir, las 200 libras. En todas las categorías de peso, el peso mencionado es el límite máximo en el que tienen que llegar los boxeadores el día del pesaje. Y en el próximo capítulo seguiremos descubriendo todos los secretos del boxeo profesional, su historia, aquí en Marca. ¡Gracias! ¡Gracias!